El director del Hospital Amparo Pape de Benavides, Ángel Cruz García, alertó a la población para que tomen precauciones y se cuiden de la ola de calor que se presenta en la región centro de Coahuila. Los primeros síntomas del golpe de calor por los cuales hay que acudir a consulta son sudoración excesiva, la persona comienza a tener confusión o desorientación en el lugar, espacio y tiempo, pueden comenzar a tener mareos. La información oficial obviamente la está dando nuestro Secretario de Salud, toda la información oficial va a salir a través de la Secretaría de Salud en forma oficial y lo que nosotros estamos autorizados es informarles cómo debemos de prevenirnos sobre esta gran, gran ola de calor que se presenta en la región centro, que estamos superando los 44, 45 grados. Las precauciones que debemos de tomar son muy sencillas, están a la mano de cualquier persona. ¿Cuáles son? Primero, hidratarse en forma importante. Hay que acudir a cualquier institución de salud, a los centros de salud, para que les doten de sobrecitos de suero vida oral. Ese mejor suero se diluye en agua y lo pueden estar tomando como agua de uso normal. Usar lopa ligera y de color. Evitar es ponerse a rayos directos del sol por más de 30 minutos o bien usar sombrilla en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres alguna cachucha, algún sombrero. Invitarlos a las personas que trabajan en medio ambiente, albañiles, boleadores, taxistas, de que se cuiden mucho y se hidraten bien. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente y qué es cuando debe de acudir con nosotros en etapas tempranas? Los primeros síntomas que el paciente presenta es una sudoración excesiva, ¿verdad? Comienza a tener confusión o desorientación en el lugar, en el espacio, en el tiempo. Puede comenzar a tener mareos. Cuando ya comienza el paciente a tener lipotimias, o sea, sensación de desvanecimiento, ya es un proceso muy grave. Más cuando convulsiona o cuando perde la conciencia. Ante los primeros síntomas, que es la desorientación, la sudoración excesiva y la confusión, hay que acudir a cualquier centro de salud disponible para que lo hidratemos, prevengamos que vaya a evitar un golpe de calor ya en sí. Otro de los síntomas es importante que puede disminuir mucho la frecuencia cardíaca, lo que conocemos con bradicardia, o en ciertos pacientes la taquicardia, que es el aumento de las pulsaciones. Hay que invitar a todas nuestras personas de la tercera edad, a nuestros niños, a los grupos venerables, como las personas embarazadas, las personas de obesidad, son más vulnerables a presentar estos golpes de calor. Se siguen presentando, en el hospital nos siguen llegando casos con leves o sospechas de golpes de calor que se pueden confundir con cuadros centrales. En ese proceso estamos, hacer los diagnósticos en forma oportuna y en forma automática nos metemos a una línea y lo subimos a una red estatal, que es la encargada de dar información sobre los números de casos que tenemos. Problemas digestivos de diarrea, vómito, que obviamente en pacientes que tienen diarrea y vómito, abonado, a estar expuestos al sol. Informo para Zócalo Monclova, Verónica Preciado.